Amigos, seguimos aquí en Otra Mirada, y está con nosotros Nicolás Lynch para su acostumbrado punto de vista sabatino. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, para felicitar al equipo por la excelente entrevista a Marco Enrique Sominami, que fue traído por Otra Mirada, junto con el parlamentario andino Alberto Adriancén, a Lima, la semana pasada, la semana que termina, mejor dicho, y que ha tenido importante repercusión, ¿no?, por lo que significa un candidato progresista que le arrebata la agenda de izquierda a la concertación, por primera vez en 25 años en Chile, ¿no? Un comentario... Banderas altas, ¿no?, asamblea constituyente, cambio de modelo de desarrollo chileno, mar para Bolivia... Mar para Bolivia, sin soberanía, sí. Es muy polémico. Sí, sí, yo creo que levanta una agenda interesante. Yo tendría dos comentarios nomás, ¿no?, sobre la agenda. Primero sobre el tema post-AEA, ¿no? Yo creo que es imposible cualquier agenda post-AEA si no se toca del armamentismo chileno. O sea, nadie se va a sentar a discutir una agenda post-AEA si esto no lleva, junto con esa agenda, una discusión sobre la reducción en la compra de armas por parte de nuestros vecinos del sur, ¿no? Yo creo que esto es un temor continental frente a Chile, ¿no?, que no se absuelve en lo que nos dice el candidato. Eso uno, ¿no? Y dos, el tema de la solución del problema limítrofe de Bolivia, que no tiene únicamente, como nos dice Marco Enrique Sominami, una solución triangular Bolivia-Perú-Chile. Yo creo que el planteamiento boliviano de toda la vida es que se les dé una salida al mar por territorio que fue boliviano, ¿no? Que es lo natural. Es la salida natural de Bolivia, es Antofagasta, ¿no? Y esa es la discusión. Tú propones una servidumbre de paso, ¿no? Bueno, como nosotros firmamos el Tratado del 29, porque Chile nos concedió tres servidumbres de paso en Arica, ¿no? Entonces fácilmente podrían conceder ellos una servidumbre de paso en alguna bahía al norte o al sur de Antofagasta, ¿no? El tema es que, claro, eso es lo más costoso para Chile y no quieren tocarlo, ¿no? Bueno, esos dos comentarios. Pero pasamos al tema de la semana, ¿no? Que ha sido la renuncia del ahora ex canciller ya Rafael Roncayolo. Yo creo que acá hay un primer tema, ¿no? Que ha sido levantado tanto por Alán García como por un editorial del Comercio, me parece que el día jueves. Y que tiene que ver con que esto habría sido motivado por un pedido del presidente venezolano Maduro. Lo cual me parece francamente irrisible, ¿no? Yo creo que el intento de la derecha de achacarle a Maduro la salida de Roncayolo tiene por objetivo un mayor control de Humala, ¿no? En este caso, en un ámbito como el de Relaciones Exteriores, que viene a ser vital para el manejo del Estado. Pero Eda Rivas no responde... ¿A quién responde Eda Rivas? A Ollanta, o sea... Es decir, ¿tú estás sugeriendo que Eda Rivas es una canciller de tránsito? No sé, no sé. Simplemente lo que quiero decir es que había un intento de la derecha de continuar en esta agenda de control total, ¿no? Veamos cómo se desempeña la nueva canciller, ojalá que lo haga de la mejor manera, ¿no? En cuanto al análisis de la renuncia misma, yo creo que esto estaba cantado desde hace un buen tiempo y tiene que ver en primer lugar con el viraje de Humala. Así como Humala vira en diversos aspectos de política y en política general, también lo hace en Relaciones Exteriores. Es un presidente que pasa en su primer momento de inauguración de su gobierno, en julio del 2011, de apoyar a UNASUR de una manera muy clara y muy directa. Recordemos que hay una reunión de UNASUR al día siguiente que asume, el 29 de julio del 2011, aquí en Lima, de presidentes de UNASUR. Pasa de esa posición, una posición integracionista sudamericana, a apoyar la Alianza del Pacífico y, peor todavía, el TPP o Trans-Pacific Partnership, ¿no? Que nos impone ya la servidumbre frente a los Estados Unidos. Hay quienes dicen que ya parecemos nosotros un estado asociado a Estados Unidos. Hemos apoyado a su candidato para la OMC. Bueno, eso lo voy a tratar un poquito después, ¿no? Que es, digamos, ya uno de los últimos dislates ya de la administración roncayolo de la cancillería, ¿no? Pero hay que ver también las condiciones en que se mueve el canciller, ¿no? El canciller roncayolo, me refiero. La primera es esta relación señalada en la Constitución entre el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, que hace al Presidente responsable directo de la política exterior. El Presidente es responsable en nuestra tradición constitucional, no solo en esta Constitución, de dos sectores, Relaciones Exteriores y Defensa. En el caso de Relaciones Exteriores parece ser que esta relación estrecha, por razones de nuestra normatividad, habría causado más de una fricción, ¿no? Este es un primer elemento. Un segundo tiene que ver con la propia burocracia de Relaciones Exteriores, ¿no? Una diplomacia más bien conservadora y anclada en el continuismo neoliberal, ¿no? Que también habría sido una segunda fuente de problemas para roncayolo. El tercer elemento, yo creo que está dado por esta mayoría congresal, en muchos casos fogoneada por los medios de comunicación, muy reaccionaria, sobre todo muy reaccionaria en temas de política exterior que tengan que ver con nuestros vecinos y con los gobiernos progresistas de la región. Y en cuarto lugar, el boicot que tuvo dentro del gabinete, ¿no? Sobre todo por parte del MEF, el ministro Castilla, y del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, el ministro Silva, ¿no? Que bueno, Castilla le boicotea el tema del Banco del Sur, a pesar de que el presidente Humala lo apoyaba, recién el Perú se adhiere como observador en el mes de diciembre. Y Silva le boicotea, mejor dicho, termina cortando un brazo a Torre Tagle cuando le saca las oficinas de comercio exterior, ¿no? Que es una de las funciones básicas de cualquier diplomacia, ¿no? Entonces, Roncayolo se movió en este campo de agramante, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí tiene luces y sombras, pues, su gestión, ¿no? Pero es un momento especial, Nicolás, porque en este momento está habiendo toda una, digamos, azonada, una campaña, que yo puedo llamar golpista, contra los gobiernos progresistas de América Latina, contra Argentina. No me sorprendería que ahorita comiencen los titulares contra Edo Morales, y bueno, y Silva, me han contado anécdotas de que se ponía más bien a boicotear las relaciones que tenía, o las reuniones que tenía Roncayolo con la gente de Argentina, ¿no? Y entonces, este, es en esa dirección que se mueve, ¿no? O sea, tomar la cancillería va, por parte de la derecha, va sumándose a esta campaña golpista que hay contra Argentina, contra Venezuela, contra Bolivia. Claro, pero veamos un poco la evaluación de la gestión misma, para después pasar al futuro, ¿no? Yo creo que hay, indudablemente, logros en la gestión, como es el liderazgo que demuestra Roncayolo, en la mantención del equipo de la Haya y la presentación del argumento jurídico, ¿no? Entre noviembre y diciembre, que es bastante exitosa por parte del Perú. Y hay también el decoro que mantuvo Roncayolo, a pesar de las presiones de la derecha local, de la derecha limeña, en el tema de la fragata británica, que quiso anclar en el Callao, ¿no? Y que no era sino una maniobra de los británicos para romper el bloque sudamericano que apoyaba a la Argentina en la causa de las Malvinas, ¿no? O sea, ahí hubieron luces en su gestión, indudablemente. Pero también yo creo que han habido sombras que tienen que ver con varios temas. El tema del Banco del Sur, ya lo toqué, el tema de quitarle las oficinas de comercio estudiadas a la cancillería. Pero creo que el tema más grave tiene que ver con este distanciamiento inútil con los potenciales aliados que tenemos en América del Sur. Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, y todas las peleitas que han habido con ellos, ¿no? De cara a la AIA, esto me parece un error estratégico, ¿no? Y quizás sí el elemento más importante que debe corregir la próxima o esta canciller, que ya tomó posesión ayer, ¿no? Bueno, pero en todo caso, yo creo que el mensaje que van a recibir los países que tú mencionas en Sudamérica es de que no tenemos canciller, que directamente Humala está asumiendo las relaciones exteriores. Por lo menos me da esa sensación. Bueno, yo creo que es demasiado fuerte decir no tenemos canciller, creo que tenemos que depositar nuestras esperanzas en quien está al mando, porque hay temas que no son de política partidaria, sino que son de política de Estado. Mantener buenas relaciones con nuestros vecinos, especialmente con los miembros de UNASUR, para que nos ayuden en el post-AIA, sobre todo, porque no se sabe cómo va a reaccionar Chile, y ahí se necesita fallo jurídico favorable, más aliados, ¿no? Esa teoría política que sin aliados vamos a ganar es un poco extraña, en realidad. Entonces, yo creo que hay que depositar la confianza en quien está al mando, pero sí señalarle que no se puede repetir la dinámica de Roncayolo de encajar golpe tras golpe tras golpe, de comerse sapo tras sapo tras sapo. Pero de arriba no va a dejar de comerse. Al final le dio indigestión de sapos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que evitar que al canciller le dé indigestión de sapos, ¿no? Porque se están jugando intereses nacionales. Pero a mí lo que me resulta increíble es cómo hasta la renuncia a Roncayolo es utilizada, o es puesta en este juego de pelea de la derecha contra UNASUR y los países progresistas, ¿no? Porque primero se dijo lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Argentina, ha sido encarreglado, ahí lo dijimos en otra mirada, en este juego de viraje definitivo de la política exterior, pero incluso la renuncia del propio canciller es enmarcada en esa línea, ¿no? Y ahí aparecen aquellos que querían proponer su censura, aquellos que querían establecer un pliego interpelatorio en el Congreso a supuestamente defenderlo y decir que era una víctima más de Maduro y su pajarito. O sea, es increíble. Y a mí me parece que es una opinión que además ha sido recogido por varios medios de comunicación, creo que malintencionadamente, ¿no? Claro, pero justamente por lo delicado que es el tema de la política exterior, no podemos tener un conductor que se mueve en base a equívocos, como lo hizo Roncayolo. Sí, pero no, tomo decisiones a medias. No me peleo. No me peleo, tomo finalmente malas decisiones. Es decir, si Roncayolo, en lugar de encajar, encajar, encajar golpe, hubiera dicho en un momento, frente a muchos de estos temas en los que se quedó a la mitad del río, digamos, y finalmente se lo ha llevado el río, hubiera dicho, hasta aquí llegué, señores, y le hubiera dicho, el país pasa esto, entonces hubiera habido una discusión franca en la opinión pública. No seguimos en este gris, que les gusta mucho por lo demás a los diplomáticos. A ellos les encanta que el territorio no se mueva y, mejor dicho, que las aguas no se muevan y que las cosas se discutan en los pasillos de relaciones exteriores. No señor, hay que discutirlas en la opinión pública y sobre la base de posiciones claras, si no, el país pierde. Pero igual es como decir que Roncayolo tendría que tener su propio juego, o que tendría que, o sea, no podríamos pensar acaso que la presencia de Roncayolo en Cancillería atemperó las presiones de un viraje más alto en política exterior, digamos, por lo menos decir, bueno, hizo eso, aunque sea. Carlos, estás hablando todo un tema más que vamos a tener que conversarlo y analizarlo un montón, pero ya tenemos que cerrar este bloque. Muchas gracias, Nicolás, por los comentarios y este análisis respecto a lo que ha sido la gestión de Roncayolo. Y regresamos en el último bloque con Bueno, Bonito y Barato.